La Compañía de Sistemas Avanzados de Energía y Negocios ha establecido contacto con inversionistas internacionales con la finalidad de que inviertan en nuestro país. El proyecto presentado al alcalde de Loja se denomina Energía Fotovoltaica. Se ha logrado un compromiso de una de estas firmas internacionales y ellos han puesto como condición el que se busque encontrar un socio ecuatoriano, público o privado, pero que fundamentalmente aporte principalmente con las tierras que se necesitan para poder colocar ahí las instalaciones fotovoltaicas que como usted conoce, señor alcalde, son paneles solares que permiten esta transformación de la energía solar en energía eléctrica. Entonces resultó muy interesante el conocer la posibilidad de que con el municipio de Loja podés llegar a tener algún entendimiento y concretar posiblemente una figura de las denominadas alianzas público-privadas que permitan el relacionamiento contractual de este inversionista internacional con el municipio de Loja para el desarrollo conjunto de este proyecto. Esto radica en el beneficio de producir energía limpia descentralizada que resulta más económica y maneja un gran potencial. Es lógico suponer que nosotros debemos como municipio dar apertura. Eso esténse convencidos porque el municipio de Loja, aparte de cumplir con todas las disposiciones, cumplir con los objetivos, cumplir con todo lo que la ley dice, también en el COTA nos da la oportunidad de aperturar nuevas oportunidades. En este caso, que ustedes proponen una energía fotovoltaica. Indudablemente que la propuesta muy concreta de que nosotros podamos aportar con un terreno. Se efectuará la prospección que analizará los terrenos factibles para esta obra que sin duda beneficiará a nuestra ciudad. La última dimera que nos da la oportunidad de producir la planificación de este gesto, es más alta que nos da la fé fe y por la crema que nos da la membersita de la-, amigos que nos da la vida.